... ¿Qué tal? Bien, todo bien, contento de estar aquí, la verdad. Bien, trabajando fuerte cada día para volver, cada mañana, pues nada, muy... Muy contento con el trabajo, después la recuperación pues va un poquito lenta, como sabemos, pero bueno, después de, como he dicho ya en ocasiones anteriores, para mí lo prioritario ahora mismo es recuperarme cuanto antes, pero evidentemente recuperarme bien y para eso pues a lo mejor tenemos que tardar un poquito más en volver, pero como he dicho, después de haberme perdido las Olimpiadas, el Open de Estados Unidos, ahora lo más importante es recuperarme bien y volver cuando realmente pueda. ¿Qué es lo que te da? No, si no, os la diría. ¿Intentar llegar a la final de la red? Intentar recuperarme a la rodilla, la verdad que muy contento por mis compañeros, por el equipo de volver a estar en otra final de Copa Davis, creo que es excepcional y además todos en especial, pero yo creo que David, que lleva un año muy duro, todo el esfuerzo que ha hecho, pues creo que es algo excepcional y se lo merece y nada, yo pues de momento voy a trabajar cada día, como he dicho, no sé si voy a estar en la final de la Copa Davis o no, no sé cuándo voy a volver, pero lo que seguro es que ganas no me faltan, trabajo fuerte cada día para ello y enseguida que esté listo vuelvo. No sé de qué animal hará. La verdad que no sé qué presión, yo quizás hasta Roland Garros, que es cuando empecé a tener realmente problemas de rodillas, probablemente estaba jugando el mejor año de mi carrera, no creo que en tres meses haya cambiado la vida, supongo que cuando uno lleva un periodo de tiempo fuera de las pistas, cuando vuelva pues necesitará un pelín de tiempo para volver a jugar como lo estaba haciendo antes de ello, pero confiado y convencido de que esto va a pasar. Sí, pero en cuántos partidos, cuatro partidos, falta mucho por delante, Madrid es un equipo fuerte, es un grupo hecho y supongo que sale adelante.